Oh, ¿quieren otra? Oye, compadre, tiene bien prendida la raza ya. No es, no es, güey. Ay, güey. Ok, compadre. Ok. ¡Vámonos a la mamá de Kambala! ¡Con esta! Se me hace que nos vamos. ¡Se me hace! Oye, ¡ale! Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las muerezas de mi corazón Y todavía no la borro totalmente Y ella siempre está presente Como ahora en esta canción Oye, contando son las veces que he tratado Deborrela y no he logrado Arrancaré la de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es imposible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces te desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Yo recuerdo la canción Que le hice un día Y el mundo no sabía Eso era malo para mí Y poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo soy Una víctima total de esos antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia el arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Me gusta terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Yo era capaz de subir al cielo Para bajar de un montón de estrellas Y todo fue así Y todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Cuando tenía que aborrecer Todo fue así Y todo fue por ella Oye y yo Que le entregaba el alma y el corazón Y por esa razón Jugó conmigo sin pena Todo fue así Así mismo Todo fue por ella Ya me lo había advertido Mi amigo Pero el amor Te aloca y te ciega Y todo fue así Y todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajar de un montón de estrellas Y todo fue por ella Y todo fue por ella Y al mismo me caí Y todo fue así Y como siempre he sido así Y todo fue por ella Y yo también me lo había advertido Y todo fue así Y se fue y no volvió Todo fue por ella Y todo fue por ella